Dale, chavales, 3, 2, 1, empezamos. Bienvenidos todos, bienvenidos a este nuevo programa increíble. Hoy tenemos a Fede con nosotros, crack, muchas gracias. Nada, por tu tiempo. Un placer, un placer. Muy bien. ¿Qué programa es, Gato? Sexto. Sexto. ¿Y en qué programa estamos, Martín? ¡En Paddle Time! Bienvenidos a Paddle Time. Bueno, nada, estamos encantados. Muchas gracias, Fede, de nuevo, por estar con nosotros. Y bueno, esto es una tertulia, charlamos de lo que queramos, de pádel, de toda la vida. El previo a esto, que sepáis, han estado aquí hablando estos tres fenómenos de pádel, de cosas que se conocen, y vamos a intentar que también nos lo cuenten a vosotros. Bueno, la primera pregunta que hacemos siempre es, aunque sea reiterativa, habrá mucha gente, o no, que no conozca o sepa quién es Fede Chingoto. Fede, Federico, Chingoto... ¡Uf! Es que... ¡Chingolan! Sí, tenemos ahí muchos, por lo general, Chingo, para todos. Chingo, vale. Chingo para todos. ¿Quién es Chingo? ¿Quién es Chingo para quien no sepa de pádel? Nada, un jugador de pádel profesional, que, bueno, juego hace ya 21 años. ¿21 años? Desde los 5, desde los 5. Y parece 22, 23, por lo general. Ojalá, ¿no? A mí me dan un poquito más siempre. ¿Años quiénes, Fede? 26, 26. Hostia. De Olavarría, Buenos Aires, juego de derecha, como el barrio. Sí. De la escuela del barrio también, sí, misma altura. No le pego tan fuerte como él, pero, bueno, estamos ahí en la lucha. Y, nada, bueno, vivo en España ya hace 6 años, creo que. Estás afincado aquí ya en España. Y, nada, juego el circuito de World Battle Tour y el Premier Battle. Qué bien. Bueno, yo me gustaría que vosotros los dos, por favor, yo siempre hemos recibido muy buenas críticas, todo muy bien, pero yo no quiero ser el protagonista, porque los protagonistas sois vosotros, que al final, obviamente él hoy, pero siempre al final soy yo como el que, parece que hablo más, ¿no? Como ahora. ¿Es ideal? ¿Cómo empezó a jugar? ¿Qué queréis preguntar? ¿Qué queréis preguntar? El gato, el gato. Si es parecido a vosotros. A mí hace mucho tiempo, no sé si son 6, 7, 8 años, cuando empezaba, se venía acá, con 18, 19, que se ha jugado bien allá. Tati, un amigo de San Luis, me dice, hay uno que juega bárbaro, chingoto. Y te vi en un video, estabas jugando uno de los torneos de Argentina, después ya te empecé a venir a ver acá, cuando venías. Yo ya había casi medio entre que vos venías y yo dejé de jugar. Pero bueno, sí, fascinante tu juego, evidentemente, sos el tipo que hace jugar bien a los compañeros. Y nada, para mí sos uno de los tipos que la gente puede aprender de bombiar. No sos de los tipos que hacen jugadas o situaciones un poco imposibles. Para la gente, playstation. Sí, un mortal, un mortal. Un mortal en la tierra de todos los que tiran magia. Bien parado, que te moves, que estás en toda la pista. Evidentemente, son características de un tipo que es muy bueno, pero de que tenés un sistema de juego que siempre la bolita va adentro, muchas veces bien, muy bien, no tan bien, pero nunca mal. ¿Vale? Bueno. Nunca mal. Sí. Siempre va, siempre está ahí la jugada. Va, va, en la lucha. Siempre está ahí. Y eso es una de las... ¿El porcentaje que le compras de eso al gato? ¿Qué porcentaje de todo lo que te ha dicho? No, no, no. Sí, 100%. Al nivel que juega, de cuartos a finales, si la bola no va bien, no podés jugar. Entonces, la bola tiene que ir mucho mejor de lo que es la conversación, pero digo que desde afuera uno parece que a veces va todo muy fácil, pero para estar a ese nivel y que nunca comprometés la jugada es porque la bola va muy bien. Bueno, sí, a ver, vamos a reivindicar a que obviamente la derecha es abajito. Obviamente es el mismo de nuestro programa. Y bueno, Fede es uno de los prototipos que cada vez yo creo que lo que hablamos en el panel va a haber menos, pero los que están van a tener que ser muy, muy buenos a la hora de competir, lo que bien dijiste, contra gente de casi dos metros. Entonces, hay que correr mucho, se complica, pero bueno, él está ahí, entonces se puede hacer. Pero yo, y estos no les va a gustar a todos, pero para mí un jugador bajito y que compite contra ellos juega mejor que ellos. No hay otra, si no, no podrías jugar. Porque si no te calientes, gato, porque vos le pegabas, pero el tema es así. No, pero si el jugador chiquito no le pega, tiene otros recursos que la gana sin pegarle. Todos los registros muy altos, evidentemente, porque el tipo alto tiene un desplazamiento, una envergadura y una pegada, un ángulo mayor, pero evidentemente todo va muy alto, todos los niveles. Entonces, con eso es la reivindicación y por eso quería mostrarlo al programa. Claro, joder, te sientes así. Los jóvenes bajitos, te sientes así la pista. Primero, muchas gracias por todos los halagos. Y nada, yo lo que veo que, obviamente, que es como un premio a todo el esfuerzo, que medían todas estas cosas porque, como dice Mati, para poder competir contra toda esta gente hay que estar hasta el milímetro. Y él que compitió y todo lo sabe de que hay que ir puliendo cada vez más cosas, ir agregando cosas. Siempre lo estudio porque tenía el smash ese rápido que complicaba mucho. La bajada de pared de Mati era muy buena, que te tiraba a punto ciego, que siempre decía. Y nada, siempre hay que ir como buscando adaptar muchísimas cosas para poder seguir compitiendo porque cada vez es más rápido, cada vez son más grandes. Entonces, es como siempre, tenés más complicaciones, no es que vamos mejorando. Y tenés más trucos, ¿no? Claro, sí, claro. Y aparte de eso, de que ya competís tanto tiempo con la misma gente, entonces te aprenden esos trucos, entonces tenés que ir cambiándolo para que no sé qué. Pero bueno, es la vida del bajito. Sí. Bueno, y sobre todo una cosa que a mí me da mucha rabia, ¿no? Es su programa, te das cuenta que es su programa. Sí, no, es decir, yo desarrollo el punto, hago una boleda de revés, la bola te queda acá, la ganás vos y el aplauso total. Yo hice todo el desarrollo. ¿Metiste el gol? Nada más, ¿no? ¿Metiste el gol? No, pero por lo menos el compañero te dirá, bien jugado. No, a veces se han muerto y se han pa' ahí, boludo. Se han pa' ahí, boludo. No, no, y vos, y vos, habías quemado todo el punto. Ni la topo, solamente la gano, le digo, es tu trabajo. Y dame la pelota que voy a sacar, ¿no? Dame la bola que saco en la serie. Estamos acostumbrados. No, 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 hombre. Hay muchas cosas que el mundo de los que juegan, ¿no? Y hay unos otros también que saben el tema que más allá del jugar bien, la posición en la pista que tenés, cómo te moves. Yo he coachado una vez jugadores como Gonzalo, contra tuyo, y los partidos que veo en la tele, porque los veo todos, que llegás a jugar desde acá y te vas hasta la puerta de tu compañero a buscar una jugada allá. No una bola que sale por la puerta, sino una bajada de parejo o algo. Entonces, eso ya es también un poco de la lectura, que tenés dos segundos y un montón de cosas que te hacen jugar como jugás. Pero no es simplemente el tocar bien y nada más. ¿Cómo fue eso de...? Porque, Mati, yo recuerdo con Cristian, jugaste una vez de revés, o cambiaste una temporada y jugaste de revés. ¿Cómo ha sido también lo que tuve la experiencia de jugar al revés? Que, por ejemplo, Paco nos decía que sí, que bueno, que te puedes jugar un cruzado o un globo meterse, pero que luego jugar en un torneo y jugar de derecha, bueno, de hecho nos lo confesó él, ¿verdad? Que hizo, que se fue a las primeras de cambio en tres torneos seguidos cuando jugó a la derecha. Dice que es muy, muy, muy difícil. Y tú has jugado allí muy bien y al revés muy, muy bien. Muy bien. No sé si se va a volver a repetir eso, pero... Ah, no. Pero... Bueno, volviste a repetir hace poco. Claro, ¿eh? ¿Y cuál fue el resultado? Ganamos, ganamos. Tampoco va tan mal. Y que podría haber jugado a Djangoas, que es más alto que vos, pero jugaste vos. Es verdad. Con Crazy Djangoas. Con Crazy Djangoas. ¿Cómo le va la bola a ese muchacho? Sí. Lo que le va la bola. Lo que le corre, ¿no? Sí, porque, como dijo él, a veces por ahí en la tele vos mirás y todo... Parece que va lento, que es todo fácil y demás. Sí, sí, sí. Pero cuando estás a pie de pista o dentro mismo, ves cómo van los tiros, la velocidad en la que se mueve. Claro, tú lo has sufrido, obviamente. Claro, claro, claro. Y a ti también. Y nada, un poco hablando lo del revés, yo creo que lo que me pasa, por ejemplo, a mí, que voy a este lado y, primero, veo mucho más grande la cancha, muchísimo. Porque de este lado, con el hombro, viste, estás incómodo y todo. ¿Puedo decirlo? Sí, obvio. Es más fácil jugar de revés. ¡Eh! ¡No, no, no! Por eso juega de revés, güey. Sí, sí. Escuchá, vieron que yo hasta le pegué de revés. Entonces, viste, es más fácil y demás. No, no sé si es más fácil, pero, claro, de este lado, estar toda la vida como cruzado para todo y demás, cuando venís acá, te viene un globo al medio y ves tantos tiros como que... ¡Guau! ¿Te sentís? Sí, sí, sí. Y, aparte, obviamente, lo que tiene jugar del otro lado, que primero estoy sin presión, porque primero no es mi lado, entonces voy mucho a divertirme, a pasarlo bien, y ahí es cuando, obviamente, mejor jugás y sale... Sí, sí, esa presión, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero bueno. Que sale encima y te van a... O sea, te va a sumar por 10, porque dices, joder, no juega nunca ahí, y encima va y tiene el resultado, ¿no? Y, aparte, pará, contra un revés que juega toda la vida, toda la vida. ¿No puedes perder? ¡Claro, claro, claro! ¿No puedes perder? O sea, mime 1 a 60, no juega nunca al revés, no puedo perder, entonces, claro, al final... Sí, pero como hablábamos recién, tu sistema de juego es muy bueno, es muy efectivo. Este es donde te traes afuera de la pista, la metes, adentro la metes, acá la metes, juegas más o menos bien siempre. Sí, lo... A ver, lo que creo que me caracterizo es que me vas a tener que ganar. Que no es que voy a tener un día... Sí, sí, sí. Te la voy a tirar toda afuera. Te vas y te vas. Te la voy a pelear a muerte hasta la última. Tu media es muy alta de nivel, de 12 de rendimiento. No bajas de 7 nunca. Media alta. Es que te tiene... 6-7. No, no, no. Pero no bajas, entonces el que te tenga que ganar va a jugar bien. Sí, sí, sí. Y bueno, un poco indagando lo que ha sido como profesional, todos sabemos esa... Bueno, desde que viniste a España, incluso cuando viniste de Argentina, que siempre has estado con Juan, con Juan Tello, hay que hablar un poco de eso, de cómo fue tú, que parecíais inseparables, ¿no? Parecía... El nombre vuestro era como... Tú te llamabas, ¿no? Era... Juan Tello Chingoto. Como Reca Nerone. Como Reca Nerone, eso es igual, Tello Chingoto. Para mí crearon una... Habían creado como una marca. Sí. Sí, sí. Habían creado como una marca. Sí, creo que si fueron 8 años, creo que jugamos juntos. 8 años. Sí. Y eso, bueno, hemos visto muchos vídeos de cómo fue. Entiendo que eso fue complicado, complicada decisión. ¿Por qué se llega a eso? Durísimo. Bueno, empezó obviamente todo con un proyecto, con aspiraciones. 8 años, Fede, eso fue muchos años, ¿no? Nuestra aspiración, cuando empezamos, éramos creo que la 9 de Argentina, era poder llegar a la número 1 o empezar a pelear de a poco y ya el primer año terminamos 2. Es verdad que justo Martín y Estupa estaban viajando ya para acá y demás y como que no estaban ellos. El 2013 más o menos sería, ¿no? Época... ¿Ellos vienen 2013, puede ser? 2014 empecé a jugar con Juan. Claro, ¿ves? 2014. Creo que empecé a jugar con Juan. Y... Perdón, pero acá un poquito más, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo vino con Campagnolo. Exacto, exacto. Vino con Campagnolo. Ah, sí. Acá, no, acá nosotros llegamos por primera vez en el 2016. Claro. En España. Todo esto que estoy hablando de Argentina. Y claro, bueno, empezó con ese proyecto, surgió la oportunidad en el 2016 a través de la Fabriz Pastor Cup y demás y vinimos a un torneo y nada, viste, el primer torneo venía, yo venía, venía cagado mal porque acá, pre-previa, no sé qué, bueno, sale el cuadro. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? La Nucía. La Nucía. Sí. Eso es en Marbe... No, Alicante. No, Alicante. No, Alicante, sí. Sí. Y claro, me sale el cuadro, yo no conocía a nadie, pero bueno, entre todos esos nombres en un momento vi que si iba bien más o menos la cosa, vi a David Gutiérrez y todo y dije, uff, estamos... David Gutiérrez. Estamos complicados, claro, estamos complicados. El Diablo Gutiérrez. Y bueno, empezamos, en el partido ganamos bien, en dos, el segundo ya un poco más nervioso contra Depay Sotero, que era una pareja dura, lo ganábamos sufriendo, después tuvimos ahí un partido de como tres horas y media contra Solve Fuster, ahí que estaban de local. Tres horas y media. Sí, sí, tres horas y media, siete, cinco, tercero, creo, aire libre, sufriendo, y después que ganamos el partido, dijimos, no estamos tan lejos, no estamos tan lejos, podemos competirles, así que vamos con fe que podemos y después jugamos contra David y nada, ganamos ahí, entramos a cuadro, primera ronda creo que también ganamos un partido y ya estábamos en octavos y llegamos a la central y acá, no lo podíamos creer nosotros, imagínate, el primer torneo, llegar a la central era una locura y me acuerdo que tocó Paco Sancho y acá veníamos jugando bien, entonces, no te digo que iba a ganar, pero... ¿ya sabías lo podías hacer? Claro, no había nada que perder, o sea, 2016, 2016, sí, y... ¿por qué no dices Mati? No, porque justo estamos hablando con Paco Lutrede y jugamos un año y decimos, collate por Sancho, ese año fue el 15, el 16, vale, 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 0 y 1, ¿0 y 1? 35 minutos, no la vimos, pero escuchá, primera vez en la central no la podíamos meter en el estadio entero, ¿por qué no estaba acostumbrado al entorno, sentía que la cancha me era chiquita, ellos nos estaban recontracagando a palo, venía la bola rápida, sí, claro, venía otro ritmo de pelota, no era nada lo que esperábamos y claro, cuando quisimos acordar, estábamos tratando de meter un juego loco porque era 6-0, 5-0, que pasa por debajo, capaz que te toca otro partido y te adaptás, pero claro, justo un partido duro, ellos pelearon ahí justo ese año por la 1, creo, sí, estaban repicanos, y bueno, y así fue y claro, cuando nos tuvimos que despedir después de tanto tiempo que, 8 años, claro, imagínate que te digo que entramos en previa de no existir, logramos terminar pareja 4 en un momento y fue a muchas cosas, ganamos muchos partidos, estuvimos muy cerca de muchos títulos y yo creo que eso un poco fue lo que dinamitó, Pero se llevaban bien. Sí, aparte éramos como hermanos. Fili, Fili hace muchas cosas buenas. Sí, escuchá, el otro día me pasó, estaba así en casa y sale un TikTok y un punto con Juan y lo miro y digo, claro, aparte de eso, no se pasa una pelota ni miraba para atrás, sabía que iba yo y la tiraba para un lado y lo mismo yo, o sea, venía el globo y ni miraba para atrás porque yo sabía que iba a pasar. O sea, jugábamos de memoria y increíble. Y eso al final que es Mati Gato. La vuelta a la vida igual nunca se sabe. Nunca. No, eso está claro. Si va a haber un 2.0 está clarísimo. Todo el mundo quiere que haya un 2.0. Lo automático es que no desvías la mente en la jugada, que va todo como tiene que ir, que estás pensando solamente en lo que viene, o sea, que no perdés la energía en por qué pasa otra cosa. Va todo perfecto. Yo creo que eso está entrenado y de tantos años y que ellos entendieron también que así funcionaban bien. Caminás la pelota que corresponde, la que no, sabes lo que hace. Saber lo que va a hacer es fundamental porque vos imagínate que si vas un pasito adelante, a mí, como me dice Gato, que de la lectura y demás, ya conocerlo tanto a mi compañero me ayudaba mucho más todavía al tema de anticipar y todo porque sabía para dónde iba a jugar, ¿entendés? Y sabes cuándo entrar y cuándo no y todo. Claro, cuando los rivales saben la jugada también. Claro, yo sé que hay que adaptarse, yo sé que hay que adaptarse. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, ¿por qué? Por desgaste, por objetivo de no llegar, porque como dice Mati, era una marca, quiere decir que todo el mundo parecía que nos iban a separar en la vida. Sí, sí. No, yo creo que el tener también mucha confianza. ¿Pato o qué? Desgaste por la confianza, convivir todos los días, lo mismo, no sé, yo qué sé, por mucho que te lleves bien, ¿no? Pero déjalo hablar, ¿no? No había dicho que... Esto lo voy a hacer un corte, ¿vale? A ver toda la calle que me da, ¿no? ¿Cómo es? Yo creo que fue, primero, desgaste de mucho tiempo, pero no fue el... Yo creo que el tener también tanta confianza nos estaba matando porque nos empezamos a enojar mucho más entre nosotros, nos decíamos más las cosas, pensamos que era para bien y no era tanto para bien. Después empezamos a notar como que de a poquito nos empezamos a estancar a los dos porque ya el uno con el otro no estaba por ahí tan conforme, como que perdimos un poco el amor y no valorábamos lo que teníamos al lado, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y a mí me pasó, creo que una vez cuando estuvo lesionado y demás, que jugué con otro, me di cuenta, digo, o sea, al lado tengo un avión a chorro, ¿entendés? Te tiene que pasar cosas así. Claro, igual. Cuando se va y te casas otra, dices, no, no, esta no es la mía, esta no es la mía. Y bueno, fue una decisión un poco de los dos, a lo primero, obviamente, la tomó él y obviamente que yo le dije, mira, ni un problema, esto iba a pasar a fin de año. En algún momento iba a pasar. se adelantó un poco porque, claro, pero le digo, mira, creo que los dos nos estamos estancando y nada, obviamente que le deseo lo mejor, claro, le deseo lo mejor y que, bueno, lo que dijo Mati, no sabemos qué va a pasar más adelante, seguramente, lo terminamos de la mejor manera, así que, y creo que los dos, como que vamos progresando ahora por separado, muchas más cosas en cambio a juego, a tener otros compañeros, lo que digo, valorabas lo que tenías, entonces tenés que volver a redactar tu juego y demás y, bueno, fue un poco así. ¿Primer partido contra él? Complicado, de rival, jugar contra él. ¿A que siempre pasa cuando, viste, te separás y el primer cuadro, ¡eh! ¡No! ¡Es el primer cuadro y te toca! ¡Pum! Te toca, te toca. Sí, a ver, o sea, muchos nervios, una vez que ya empezó el partido, no pasa nada, pero, sí, yo creo que a día de hoy, cada vez que nos enfrentamos, porque, claro, hace un año que nos separamos, parece, hay mil torneos, parece más, hay mil torneos, pero hace un año, hace un año. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y, y nada, bueno, obviamente competimos raro, ¿no? Es raro, es raro, pero competimos solamente, yo, a mí, soy muy competitivo, así que, quiero tratar de ganar siempre, ¿no? Y hay cálculo que también. Una cosa de, que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, por supuesto, y que se merecían un poco más de resultados, porque también ustedes, como hablamos con Paco, que han tenido cuatro o cinco partidos, no sé, en finales, en cosas, que puede haber ganado, con, con el gato que, que han jugado mucho tiempo, pues, han ganado un montón de partidos más, de esos que son semis para finales, o finales para campeonato. y según recuerdo, uno que dice, el gato, así de, no, tengo, a mí se merecían por ahí un poco más, porque sobre todo ese feeling que hace, que la pareja se multiplique un poco más, viste, llevarse bien, ¿entendés? Sí, y al final, cuando empezás a ganar y tenés la confianza, yo creo que si hubiésemos destapado esa olla, que por ahí siempre hablaba también con Mati, capaz que hubiésemos estado compitiendo mucho más por el 1 y el 2, que por el 3 y el 4, y yo lo que la otra vez lo hablaba y lo pensaba, es que, por ejemplo, bueno, ahora con Paco se nos escaparon varios partidos, pero por ejemplo, contra la 1 y la 2, nunca, no ganamos este año, por ejemplo, lo que me pasaba con Gato, es que a la 1 y la 2, les ganábamos, claro, y varias veces, y entonces, claro, entonces, si le estás ganando a la 1 y 2, que eran las que venían ganando todo el año, y luego ganas de atrás, claro, y después si te escapaban, si nos escapaban, perdimos una final, que esa sí la tengo acá, contra Lucho y Maxi en Valladolid, y le ganamos en cuarto a Martín y Paco, en 2 set, en semi en 2 set a Galán Lebron, y claro, ¿qué decís vos? Ya llega, ya está, llega. Vienen aspirando todo, obviamente que Lucho y Maxi venían de hacer también un torneazo, sacando gente, y nos ganaron, como digo manda, nos cagaron a palo. Como que ahí tocaba ganar, Claro, viste, o sea, la presión, ¿no? La presión, obviamente, entonces, y siempre también una cosa que hablé con Gaby, es como que, nos posicionaban en un lugar, ¿que tenía presión o qué? No, no, acá, éramos candidatos para muchas cosas, y la verdad es que no habíamos ganado nada, en la realidad, ¿entendés? Y por la calidad también. Pero que el ranking a lo mejor no, pero por lo que venís haciendo, sí que... Exacto, 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 entonces, al final yo creo que eso también era un ingrediente extra, que nos presionaba un poco, que nos dolían más las derrotas, y que al final no bajoneaba. Hacía más daño, claro, exacto, exacto, exacto. Eso es una pregunta que hace Mati siempre, que a lo mejor lo voy a hacer yo, no sé si lo va a hacer Mati, que la tiene siempre ahí, y creo que le voy a leer la mente. En esos momentos, la importancia del coach, del equipo, de cómo influye, en esos momentos que te tienen arriba o abajo, o en malas situaciones, cómo se trabaja ello, porque ellos, sabes que están con la academia, con CEPAC, tienen jugadores profesionales, y eso lo han vivido, y han sido profesionales, cómo se aborda desde la faceta, pues, dentro de tu equipo, cómo se ayuda, o cómo... No lo queremos si nosotros, queremos que le diga un jugador, para que los chicos no saben caso, claro. Sí, sí, no, mirá, yo creo que son pilares en nuestras carreras, sí, 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 un nutricionista, lo que sea, lo que vos necesites, son fundamentales, yo, por ejemplo, siempre lo digo, que claro, a veces, antes el pádel, que no se ganaba tanto, era difícil tener un equipo grande, de todo esto que te estoy nombrando, y demás, entonces, como que no tenían, yo, por suerte, me fue bien rápido, enseguida logré agarrar un contrato bueno, y todo. Pero has invertido en eso. Exacto, y ahora... Eso lo hemos discutido, es verdad, que hay gente que dice, bueno, es que para ser pro, o sea, aparte de ya tener un dinero, y poder vivir muy bien, vos tienes que entender, que eso es básico, como tú lo entiendes. No te lo quedas en el bolsillo, no te lo invertís en tu carrera, ¿Qué decía? Paquito decía, yo hago cuarto, o semi, hasta así, y tengo que, sabes, que al final es, pero es una cosa que hay que hacer. Sí, sí, y lo que les digo, es que el psicólogo por ahí, le decís, yo cuando venía acá, digo, no, psicólogo, recito, me manejo bien, sé gestionar, todo, empecé, me faltaba psicólogo, sí, sí, todos los días. Caminar con el psicólogo. O sea, le digo, primero la guitarra, después el psicólogo. Claro, claro, pues yo digo, si tenés la posibilidad, lo que digo es que, un psicólogo es fundamental, fundamental. Qué bueno que lo digas. Porque, gracias, chico. Sí, sí, y después de la mano, viene el entrenador, que por lo general, te lo digo, ellos se vuelven casi, un padre para vos, o sea, porque te van guiando, te van tratando de llevar de la mejor manera, y más en el caso de ellos dos, por ejemplo, o en el caso por ahí de Gaby, que son exjugadores que pasaron millones de cosas buenas, malas, tanto dentro como fuera. Que cagadas que se han mandado sin querer de invertir acá, todo, y que ellos tratan de como darte la mano, che, no seas boludo, no hagas eso porque... Te va a venir esto. Te va a venir esto, porque ya me pasó. Claro. Entonces, claro, a veces te decís, no, lo tenés que aprender, pero no, a veces aprovechar eso, sí, y escucharlos ayuda mucho porque lo que te digo, compitieron mucho tiempo, saben lo que es, tanto estar dentro como fuera, estar en las buenas y en las malas, que sabemos que cuando todo va bien, tenés 200. Mati tiene, ¿cómo es? La foto del campeón, ¿no? ¿Cómo era la Líbona? No, siempre hay que decir que no, que el grupo está, el equipo está, pero al final, cuando te va bien, aparecen vampiros, viste, los amigos del campeón, que te aparecen que no sabes de dónde salen. Halloween. Claro, cuando ganás, explota el teléfono, pero cuando perdés, mirás la línea, si pagaste la línea, porque no te escribe nadie. Modo avión estaba, ¿no? Modo avión, compañero, no te escribe nadie. Y entonces, bueno, te van explicando un poco todo eso, de las cosas que te pueden ir pasando, el caso mío, por ejemplo, es la primera lesión, así que tengo que tuve que parar y todo, también te van hablando de que alguna vez se llega y demás, y bueno, no sé si es picantilla la pregunta, pero está bien, yo la voy a tirar, ¿vale? puedo decir que te es. No, yo, yo, yo soy responsable, yo soy responsable. Paso preguntas. A mí una pregunta muy buena, porque tú como jugador al máximo nivel, tú prefieres un entrenador que haya tenido experiencia como jugador, o un entrenador que no haya sido previamente jugador, como los hay, que te puedan, te puedan guiar dentro de tu carrera profesional. Buena pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Está bien? Sí, muy bien. Gato. Good question. Good question. Nice question. Thank you. Es buena, pero... Hasta donde quieras contestar, como tú lo veas. No, no sé si tengo una preferencia. Sí, por ahí, lo que tiene de que sea un exjugador y todo, es que vivió todo. Bien. ¿Entendés? Entonces, en el banco, ¿sí? Te sabe leer por ahí el momento, está nervioso, o sea, porque lo ven antes, por ahí que otro que no haya competido, y tanto, por ahí no se acuenta, y está más diciéndote, no, entrá por ahí, fíjate, no, según la estadística, venís cerrando un poco más esto. Yo creo que ellos ven un poco más lo que es eso de sensorial, de nervio, de que si está cagado, de que si necesita un empujón para tirar un poco más, y yo creo que eso es fundamental, pero después, lo que te digo, no estoy negado, por ejemplo, mi entrenador de toda la vida, Mati Ortiz, no fue jugador profesional, no fue jugador profesional, así, de Warpa del Tour, ni nada, y para mí sabés muchísimo, y me enseñó todo lo que sé hasta ahora, y yo creo que es un gran entrenador, entonces, por eso te digo, no sé si tengo una preferencia de elegir, si lo que te digo, los pros y los contras. Hay momentos, quizás, donde sí que dices, voy a escuchar, por mucho que yo piense, voy a escuchar, porque lo han vivido. Exacto, lo vivieron, y lo ven clarísimo, ¿entendés? Porque estuvieron adentro de la cancha, y en este caso, bueno, si estaría con Mati, o lo que sea, me va a entender mucho más la jugada y todo, porque claro, somos muy parecidos en el juego, entonces con Gaby, tengo un poco eso yo, de que, como el flaco fue derecha, un derecha de toda la vida, también de todo, lo ve, entonces claro, yo cuando lo escucho y me habla, digo, claro, me está describiendo a mí, y entonces, entonces, como que tenés más, unión y todo, y confías más en todo lo que te dice. Sí, un entendido del juego, no un tipo que, como parecía que estaba con el libro en la pista, ¿no? así, sí, sí, así igual, sí, igual. Bueno, vos lo viste de chiquito, yo no vi enfrente al hijo de Nino. No, no, claro, yo siempre lo jodo, porque claro, yo cuando empecé a mirar todo, justo era cuando se había separado con Seba, entonces, dejó de aparecer un poco en los cuartos, claro, entonces yo ni lo tenía, yo miraba mucho a Mati, Maxi, claro, y claro, después cuando llego acá, todo, y empiezo a entrenar con él, y empiezo a mirar para atrás, y digo, puta, este jugador es una locura, 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 o sea, entra pelote conmigo, me caga a palo, pero bueno, siempre le digo, lo tengo 1-0 oficialmente, y se repite, así que ya está, ya está, ya está, ya está, siempre va a la caja, lo que vale es el oficial, el oficial 1-0, chao. ¿Vosotros qué creéis, Mati y Gastón, de esto que hemos hablado? ¿Os respetan el jugador? La pregunta es, ¿sus jugadores le hacen caso? Eso es eso. Algunos y otros no. Pasá otra pregunta. Bueno, pero es verdad que, seguramente, lo que hablaste también, es lo que cada jugador, que no son todos iguales, da igual el ranking, lo que necesitan, lo que quieren. Exacto. Algunos tirarán para el que jugó, porque por ahí ve cosas, y otro tirará para alguien que le acompaña, y lo guía, y está con él, y le marca, y lo lleva, y distintos métodos de coach. Eso es como, creo que también es un poco parecido a lo del psicólogo, ¿viste? Que podés tener, no sé, 10 psicólogos, y de los 10, con uno, generar la conexión. Y no quiere decir que el otro sea malo, ni nada, sí, 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 Ya congenia contigo, ya está. Exacto, y vos más o menos sabés qué querés, porque claro, en mi caso, no tengo problema con que me caen a pedo, que me metan caña, y que me pidan más, y hay gente que por ahí se hace más chiquitito, porque lo están cagando a pedo, le meten caña, y se hace pequeñito al final y no juega. Y capaz que necesite una persona que le diga, vamos, vos podés, dale, seguí por ahí, ya va a salir, ya va a salir, vamos a salir, exacto, ¿entendés? Que te digan la realidad, ¿no? Sí, 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 son picantes igual los entrenadores. Sí, son picantes, son picantes. Más exjugadores. Los exjugadores son más picantes. Sí, los exjugadores son mucho más exigentes y duros. Porque querés que te haga... No, exigimos con respecto a lo que fuimos. Y creés que se puede hacer y no lo estás viendo, Y siempre sabés que se puede. Y tenés que ver más. Claro, siempre se. Claro. Siempre creés que se puede. Ahí nos equivocamos. Yo creo que también ustedes por ahí a veces ven un potencial de locos, que por ahí eran cosas que le faltaban a ustedes o lo que sea, y capaz que lo de antes no está. Entonces, ¿cómo puede ser que tengas eso y que no hagas lo otro? Efectivamente. ¿Eso te pasó o no? Yo no doy clase todo porque a mí me desespera eso por ahí que, ¿cómo no haces esto que es así, viste? Y te entras y te haces una volea de la reja fácil. Y no, porque te da tres bandejas adentro. Claro, es complicado. Así. Una, eso, eso gato, es así, ¿no? Es así. Se la vi. Se la vi, ¿no? Sí, Pero es que verdad, hay veces que la gente no entiende que, que coño, que ellos han competido mucho y saben mucho, y cuando lo adaptan a un jugador de esta era, de esta forma de jugar, como decía el gato, el pádel es el pádel, ¿no, gato? O sea, quiere decir, no vamos a inventar nada, todo es más grande, que eso son todas las cosas que a ti te, pues, te identifico un poco con Mati, que joder, que de mercadura tamaño, pero al final tú tienes un pádel, ¿no? Con la pedada de gato también me identifico. ¿Con el gato? Ojo al gato, ¿eh? Escúchame. Pero es verdad. Habrá que poner un videito ahora, sí. del gato, sí. Una vez sacas la coleta, ¿te acuerdas tu coleta saltando así, tac? Sí, sí, sí. Pero, bueno, vos sos un súper jugador de pádel, y después vos vivís, a día de hoy, la nueva generación de chicos que no juegan tanto como vos. Sí. Que juegan diferente. Nada, juegan otra cosa. Normalmente juegan menos que vos, porque juegan más que vos, dos o tres nomás, pero digo, hay una generación que juegan diferente, y tenés dentro de esa generación a un chico que te juega al pádel, pero viste que te juegan muchos a otra cosa. Sí, sí. A tirarte piedrazo por arriba, por abajo. Sí, sí. Digo, y yo, a mí me gusta mucho el pádel, que tenga tiros, que tenga situaciones, pero que siga viviendo el pádel. Sí. No que se transforme en una balacera. Sí. Yo creo que pasó un poco también con el tenis. No sé si... Sí, me acuerdo. O sea, la época que por ahí ustedes miraban, que yo seguro era chiquito y todo, pero por ejemplo, de core y demás, ¿no vieron ustedes que era más cambio de ritmo, algún toquecito, había muchas más cosas? Y ahora es todo palazo de todos lados. Saki y palazo. Bueno, en el pádel yo creo que va un poco igual. Creo que el que peor le hizo fue Lebrón cuando se pasó a la derecha, que generó que la derecha... Ya era ganadora también. O sea, cuando pasó Juanito a la derecha fue una locura. O sea, pasamos a ser obsoletos nosotros directamente. Era lujo, al principio era duro, ¿eh? Sí, sí. O sea, se pegaba todo bien. Claro, claro, claro. Entonces era un cambio que no estábamos acostumbrados. Después empezó a aparecer Arturo y demás que claro. Pero bueno, por ahí se sigue Martín, Bergamini. Seguís estando. Seguimos estando. Bueno, pero ahora estamos viendo ahora que se jugó la última final que era en Malmo. Yo lo vi el partido y Lebrón estaba jugando más como una derecha, no pegándole tanto. Escuchá, trabajando, trabajando. Juanito. Juanito. Lo habrás visto. Juanito. Juanito. jugaste porque andabas un poco tocado. Bueno, ¿cómo? ¿A todo esto? Claro. Le hemos preguntado, ¿cómo estás, Fede? Estoy, estoy. Hoy me acaban de dar el alta para volver a la cancha. No era nada grave, era una pequeña rotura en el aductor. Creo que era de 0,8, 1. Pero, claro, tuve que prevenir. Es verdad que venía de jugar muchísimas cosas. Sí. Y el cuerpo me dijo, pará. Y nada. Suena jodida ahí, ¿no? Sí. Mirá, nunca me había lesionado. Me pasó en un partido en treno, tuve una molestia, pero como no sabía la sensación, digo, ¡buah! Una contractura, nada más. Y al otro día, cuando vimos en el ecógrafo, no era una contractura, y era la primera. Una microrotura. Y nada. ¿Y yo reposo y físico? sí, físico, cuidarse, que cicatrice bien, no apurarse, y nada. Y bueno, así que ya estoy de vuelta. ¿Y lo de crecida, Mati, eso de Juan, cómo adaptó el juego? Sí, yo creo que, desde que empezó hasta ahora, ha crecido como jugador de derecha, una locura, agregando el juego base, según derecha, sumado a todas sus cosas, que era lo que marcaba la diferencia. sí, Y yo creo que es un jugador así. A mí también me gusta mucho más hoy. Sí, sí. ¿Cómo estás jugando? Sin duda, es que ahora, como decís vos, estás jugando un pádel de locos. Entonces, de hecho, ayer le pegó mucho más galán que él, ganó mucho más puntos por arriba. Y él trabajó y... Y hasta se ve más tranquilo, más allá de que ganar tranquiliza, pero como que no fue acelerado, como que está tranquilo. Eso es algo psicológico, porque todos al final, tu compañero Paquito también nos decía que llega un momento que te huele la cabeza el haber perdido tres rondas seguidas cuando le pasó con Juan y Juan y Lebrón, que venía lesionado también de una larga temporada, como que hasta que te ubicas y empiezas a jugar otra vez, empiezas a ser tú, qué es lo que pasa en Portugal. Porque Paquito nos decía, yo me decía, hostia, se me habrá olvidado jugar o competir o no sé. O sea, que no sabes qué es lo que te pasa por la cabeza. Cuando tenés la mala racha, es malo. Es malo. O sea, porque es muy malo. Primero, porque todos saben que estás en una mala racha. Entonces, todos te ven con unas ganas increíbles. Vos sentís lo mismo, como que todos ven que sentís que todos pueden contra tuyo. Entra cualquiera. Claro, ¿viste? Estoy regalado. Todos regalados, hermano. Es muy bueno. Entra cualquiera. Claro. Y lo que no se habla mucho y demás, es que aparte de que siempre gana uno y demás, perdemos toda la semana. Es un callo en la cabeza perder toda la semana. Para que es competitivo. Es perder, entrenar, perder, entrenar, perder. Bueno, pero vos ganás muchos partidos. Claro, bueno, bueno, cuando entras en esa racha, no se puede dar a ese bucle y encima te replanteas todo. O sea, estoy jugando mal, estoy oxidado, puede empezar a decir. No, no sigo para esto. No sigo para esto. Yo ya me tengo que ir a jugar de otra manera. Claro, tengo que cambiar y ¿qué? Vas, y a todo esto le cae el problema a ellos que llegas, che, no tendremos que cambiar esto, no ves, no sé qué. ¿Ellas te tiran también? Bueno, yo creo que no. Este gana mucho compartido, entonces, puede ser que la cabeza, el que no gana muchos partidos, pero sí pasa, sí pasa. eso que contás, eso que lo vemos y es parte del distrito, del pádel, del que antes había 15 torneos y ahora hay 35 y perder todas las primeras rondas de los torneos que te mandan previa, pero también perder la previa, viste, partidos de previa o de pre-previa, perder el primero y como decimos, semana de entreno, torneo, pierdo, porque no hay 15 torneos, ahí hay 35. Claro, perder, perder. El día de la marmota es. Que además, cuando no hay un lado a estar arriba, que eso es lo jodido, claro. Ahí está el problema. Sí, aparte, no sé, capaz que te sentís entrenando bien todo y si después estás con dudas en el partido, la confianza, ¿no? Chao. Y donde empezás a achicar el brazo, ya después, no, te metés en un bucle que es durísimo. Pero a vos se te nota mucho. Te has notado muy poco tirar dos bolas raras afuera. Alguna vez lo tenés, pero una, 300. Viste, de tirar bolas que no tocas, siempre jugás como con el plan A y el B todo el tiempo, ¿no? Sí. Como que son A y B juntos. sí. No es como el jugador que juega bien o tiene que meter un plan B que la tirás solamente para arriba. Como que siempre jugás. ¿Ves por ejemplo algo ahí? Obviamente que entro con nervios, todo, pero es que claro, que tengo un juego que digo, o sea, no es difícil, no es que tengo que afinar mi pegada y demás. Tomás la víbora y demás, pero mi juego es, creo que estándar, como digo. Entonces, no entro tan nervioso a los partidos y demás, salvo que lo que... Porque sabes lo que tienes que hacer. Sé lo que tienes que hacer, claro. Y cuanto más logro eso de decir, esto es lo tuyo, concentrate en esto, que es lo que trabaja con el psicólogo. No pensés en que tenés que meter una variante, no sé, esto es lo tuyo. Enfocate lo tuyo y después andá mirando todo, pero siempre confiando en lo tuyo. Todo eso logra de lo que te digo, de tener confianza, saber volver, a tu punto de partida. Sí, sí, sí. Pero bueno, es difícil. A veces la tiro bastante afuera. Él dice que no, pero... No, no. No, pero vos sabés a lo que jugás y a lo que tenés que jugar y pum, lo hacés bien para colmo. Porque se puede jugar como vos mal, que la bola va mal, pero entonces al final no te salís de tu rol, ¿no? Que un jugador con mucha habilidad tiene que estar muy fino para jugar bien. Sí, sí, es complicado. Es que cuando tenés muchas variantes la cabeza te stalla. Eso no te pasa cuando juegas de revés. No, bueno, pero yo creo que el problema que tiene el revés y todo es que... De los revés de peleadores. Claro, tienen tantos tiros o ponen su pegada y, claro, llegás a un torneo como Malmo que no sale. Y tú solo... Y pegás. O sea, venís así, bola de break, te queda ahí y sabés que no porque capaz que venís concentrado, pero en ese momento ¿en qué vas a confiar? En lo tuyo, o sea, que tú tiras la pegada y vendimia. Y caliente nosotros de la lucha, ¿no? Sí. Una, dos, tres. Tres. Tiene un rulo, un rulo, un rulo. No te rías, pero yo tuve suerte con la habilidad porque como no tenía, tenía que correr y meter nada más. Correr y meter nada más. Entonces, más o menos, eso jugaba. ¿Y Gato, a ti qué te decías, psicólogo? ¿Qué psicólogo tienes tú? Me decía, pegale más espacio que rompe las palas, me decías. Que no hay para comprar. Eso, porque lo hemos hablado, nos gusta hablar del pádel antes y tal. Claro, Gato, esos equipos que dice que tiene FD, ¿tú qué tenías? Sí, yo tenía un equipo que era un equipo deportivo, estos eran los equipos que la gente se llama. O sea, ¿cómo está profesionalizado? Ha mejorado. Ha ido mejorando, pero cuando mejoró, que yo pude vivir un poco esa mejora, no me dio mucho el cerebro para hacerme un equipo, ni la edad. Entonces, es como que viví un poco esa mejora y ahí me quedé. Pero por supuesto que ya Mati, que es mi generación, con unos años menos, él sí vivió y pudo hacer de equipos y ya ustedes, a muerte todos. Yo creo que se está profesionalizando mucho. Ya mi objetivo para el año que viene, que nos está yendo bien, es llevarme el físio mío a todos los torneos. ah, qué bueno. El prepa también, porque al final creo que dar esos pequeños saltos ayuda mucho. Sí, muy bueno. ¿Tú qué dirías a esos chicos? Pará, yo me pongo en el lugar de Mati, que por ejemplo, somos personas que para mí destruimos el cuerpo, es la realidad. porque hacemos mucho esfuerzo físico. Muchos más kilómetros que gente grande. En la pretemporada nos tenemos que castigar más para ir mejorando más. A mí cuando por ahí me vas a ver jugar mal y todo, es porque por ahí me siento un pelín más cansado y ya no llego como yo quiero a las pelotas. Ese es mi segundo. Claro, mi cabeza lee la jugada de todo y mi cuerpo no me acompaña lo suficiente y a mí me mata. Y entonces, creo que hay que cuidarse muchísimo en todo. Estoy mejorando, todavía me queda así por mejorar muchísimo, pero bueno, estoy tratando de mejorar todo. Eso los amateurs que nos ven, si a Chingo le queda por mejorar. O sea, cada ciudadano le va a jugar a Chingo. ¿Cómo pueden decir eso? Fijate que Chingo que va y juega casi todos los partidos del torneo, ¿no? y todos los torneos y todo, se lleva un fisio y el prepa. O sea, lo importante que si no te lo podés llevar es tenerlo acá. Mínimamente. Mínimamente. Sí, cuando llegas a España. Sí, no, no, si podés invertir en un equipo, por más que te quédes en cero, te va a alargar la carrera deportiva, te vas a sentir más tranquilo y vas a estar haciendo todo bien. Y vienen los resultados, ¿no? Exacto, 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 porque lo que te digo es poder generar un buen equipo de trabajo creo que es fundamental hoy en día y lo que ha cambiado mucho, porque seguramente a usted le pasó, porque yo, yo a mí, pasó a mí cuando empecé y todo, no había preparador físico de pal. No, específico, ¿no? No, 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 hubo un momento que era, a mí me sacaban a correr 10 kilómetros, después empezó a adaptar un poquito más y cajó. Yo era de esos, yo era de esos. ¿Sí? Correr. Tipo atleta. Claro, claro, entonces. Con el paracaídas ese que te frenaba, yo he visto imágenes ese que te frenaba. Y después se fue adaptando al deporte. Y por eso, por eso mejoró mucho, pero claro, imaginate, todo ese sobreesfuerzo que ha hecho Mati o él, o sea, entrenaban algo que no era para lo que es ahora. Era lo bestia. Claro, era lo bestia, entonces te mataba, escuchá, seguro usted, al otro día, después de entrenar a veces en la pretemporada, no te podías mover. No. Yo en un momento, una vez que hice seis turnos de entreno en un día en una pretemporada, era una locura. Era como un experimento a ver cómo se salía. Claro, a ver, sí, claro, o sea, si funcionaba o no. O explotabas o no. Como no se sabía, era bueno, hay que entrenar mucho, ¿no? Claro. Pero joder, eso es increíble que cómo está el deporte hoy, eso se hace nada, ¿no, Fede? Sí, no hace nada. Hace poquito. Sí, parece que yo que soy viejo. Sí, claro, claro, claro. Sí, pero esto, esto, ya no es muy rápido. Exacto, exacto. En eso que hemos hablado de que jugabas con Juan, ahora que juegas con Paco, ya te pasaste por Garrido, creo que dos torneos, eso que tú tenías, que dices que lo tienes todo muy claro, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué va a hacer, ¿cómo os habéis adaptado Paco y tú a esa forma de entender el juego, a esa forma de jugar? La de Paco, la tuya, todo en general. Bueno, igual, ahí como, o sea, Paco por ahí no es tan explosivo como era gato de saltar atrás mío y pegar, pero viene con la víbora y es una locura la víbora. Lo único que he cambiado con él es que viste que cuando tira la víbora y demás, por ahí vamos rotando nomás y haciendo un poco de quilombo. Y vas a cubrir un punto en medio. Exacto, para que no tenga que pegar la víbora acá y tener que volver a cubrir todo eso es muy difícil. Entonces... Te encuentras cómodo ahí cerrando. Sí, 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 me gusta, me gusta. Y... y nada, la verdad que es súper cómodo. Con Paco creo que ya me está pasando un poco de que entiendo bastante cómo juega, para dónde va y demás. Sobre todo es rodar, es muchas horas juntos y demás, muchos entrenos y empezás a ver más o menos cuál es su tiro, cuál no, cuando hace la mague, qué gesto hace y lo empezás a ver y nada, ahí te vas adaptando. Porque es un Fede, vosotros entrenáis juntos? Sí, entrenamos juntos. Eso es importante con... si es la academia, si crees que es importante o no? sí, claro. Después hablan de que se quema la gente. Claro, eso es eso, por eso que lo digo. Yo creo que... Lo de quemarse y todo... Va a pasar sí o sí. Va a pasar sí o sí. Pero por ejemplo, en el padel lo veo fundamental. No te digo que algún día vengan y te separan o ponen contra, da igual. O entrenan en otra pista. Claro, da igual eso. Pero por ahí sí, lo que no hay que hacer es que todo este equipo que te nombre, sí compartirlo todo. Sí compartirlo. No. Ah, ¿no compartirlo? No, para no quemarse. que el psicólogo te diga una cosa, tú... No, no puedes hacer padel, después irte al físico con él. Sí. Ah, vale, vale, compartiremos el psicólogo. También en la cama matrimonial con él. Comemos juntos todo el día. Cocinarte todo. Con tantos torneos lo ves todos los fines de semana y te quemas. Sí, no le querés ver la cara. Lo ves más que... Tener un coche los dos, viajar juntos. todos juntos no. La misma novia a todos. Y sin sexo. No, sí, y cuando te vas enojado también, o sea, que no se quiere hablar, uno para cada lado así, no habla nada. Claro, claro, claro. Escuchame, y una cosa de hablando de los compañeros, más allá de que el gato tiene como uno más, uno más, creo que tiene. Pero Paco tiene 34, que no es grande, es mucho menos, pero hay diferencia, porque a los 25, el cuerpo mismo se te mete para allá, los antegrinos. Yo creo que Paco se metía más, y buscaba más, un poco más. Puede ser, puede ser, pero, sí, sí, puede ser porque, al final de los años, se empiezan a sentir un poco más. El tiburón, que tiene un par de años más, iba a buscar mucho para allá, ¿no? Yo me acuerdo cuando también, en toda esa época, cuando juega con esto y demás, es que hacen un despliegue físico, descomunal. Y acá, a medida que van pasando los años, se te hace mucho más duro. Entonces, por ahí necesitan, ahogado, adaptarse, ¿no? Un zurdo, un pegador, alguno que, viste, un poquito que, claro. O cambiar el ir a meterse por otro tiro. Otro tiro. Exacto, exacto. Se me ocurre, esto comparado con el fútbol, otro deporte, el portero siempre es más longevo, el jugador de derecha va a ser más longevo que el jugador de revés, por eso que me estás diciendo. No. No, revés. No, pregunto, pregunto, pregunto. depende de la envergadura, lo que dice él. Nosotros hacíamos mucho más desplazamiento que, te puedo decir, que Lebrón. Hacen desplazamiento, si lo hablás, por tamaño de jugador, pero el de revés también abarca un poco el centro y también usa mucho la potencia. Por otro lado, hay en defensa de ustedes, las dos veces que he jugado de revés, termino destrozado. Por eso digo, porque más que nada, por ese, ese, viste, ese triángulo, ese triángulo que arman, que hacen así, que tenés que, venía a cubrir acá con una, en mi caso encima no tengo la pegada. Vengo hasta acá, vi bonita, volver para allá y demás, es, es muy duro. Yo creo que los dos, los dos, meten mucho desplazamiento y también la forma de jugar. Ustedes mucho seguro. Escucha, después, después tenés a una estupa, escucha, no se inmuta ese men. No, no se cansa de revés. ¿Pero qué? ¿Es la gita? No suda, no suda, no suda. No suda. Es sucio. Cuando juegan contra el, que por ahí, punto, larguísimo, todo terrible. está igual siempre. Estoy así, lo miro, y está. Vamos Martín. O sea, es tipo alienígena. No, no, es un papel el blanco ese. Aparte, si dos pasos, tú, le toca. Fue tu compañero, ¿no, Matín? rápido, pero aparte va siempre a tiempo a la jugada, nunca va tarde. Sí, y no se agita, verdad, tipo, está siempre bien. Fede, alguna anécdota de la era de Mati, ¿llegaste a jugar con él, contra o algún partido? Sí, contra el juego. ¿Y ese cruzado, cómo fue? Durísimo. Sí, durísimo. Sí, sí, no, pará, lo primero me destrozó, me destrozó. Empecé a tener un poco de posibilidad cuando ya creció. Creo que la última vez que jugamos me ganaste en el conciso, en las puertas cerradas, en el... Ah, en el COVID. Fue en el tiebreak, yo jugaba con el tiburón. Sí, 7-6-0, 7-6-0. Pero bueno, hay una cosa, hay una cosa fantástica, que es, ¿cómo os acordáis de todos los resultados del gato? Sí, sí. Bueno, Paco le sacó unos datos, digo, es increíble, ¿cómo os acordáis? Es verdad que el jugador al final, pum, lo va clavando, lo va metiendo en el disco, todo, todo, Y es lo que hacemos, yo después no me acuerdo de nada más en el día. Y yo miro y recuerdo cosas, porque aparte que me gusta mucho ver de todo un poco, sobre todo, me guardo cosas que son importantes, que es cuando un jugador destaca en un torneo, o una pareja hace un boom, como este Lebrón, ahora que jugaron un huevo, ¿no? Sí, sí. Y de repente, el no jugar un huevo de la pareja 1, viste que de repente, pierden 6-1-6-2, y de tu torneo, en, también, en Alicante, ese que fue, monstruoso, ese fue uno de los, de Nacemi, ¿no? Nacemi, contra Vela, jugamos Vela Línea. Pero ya eran cuadros, salieron de atrás, y metieron Semi. Ese fue un poco el que marcó la pareja, ¿no? Sí. Un poco decir, la pareja buena. Sí, este es increíble. No, pará, aparte, llegamos contra Vela Lima, en ese momento, que eran los 1, ¿sí? Y de repente, vamos, Z arriba, saque a saque, y dije, la mítica, te comiste la peli, y la gente con usted. La gente, obviamente, obviamente, te la comí a la peli. Está todo bien, hasta que te comí la peli, y no te, te la crees, te la crees mucho, tirás el documento por ahí, no te acordás quién sos, estás jugando un huevo, Z arriba, 3-3, ah, mirá, ese es mi documento, ah, soy Fede, la mierda, loco, pero sí, ese torneo, ¿ese torneo fue el que Vela, te tira la bola afuera, no? Sí, ese mismo. No valía, no valía, loco, pero ahí robaron, a esa que te decía, que te tira a acabar, fue robado, fui robado esa vez, además, en ese momento mismo, yo se la discutí, le digo, pero, el flaco no juega para adentro, le digo, o sea, me tiró para afuera de la cancha, claro, porque no había regla, le pega Lima, llego, esto lo vas a poner, claro, 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 la duerme contra la red, tuve mucha mala suerte, y la pelota toca en la cinta, entonces, en vez de morirse cerca de la red, sale, sale un poquito, entonces le tira a cabez, y yo sigo la carrera, moré allá, afuera casi, claro, y estoy afuera, y me tira, y no te miento, no es que me pegue acá, me pegó en la mano, o sea, quería sacar la mano, y me pegó en la mano, me quería mover. Para que le dé, y valga como que le dio en el cuero. Sí, 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 y eso hoy en día, ¿vale o no vale? No, pero en ese momento valía, en ese momento valía, valía, lo han cambiado, lo han cambiado, tiene que ir en dirección de la gente. ¿Cómo sabían jugar esos partidos, que iban perdiendo, y los tipos no tocaban? Después jugué otro ese mismo año en Portugal, cuarto de final de noche, no sé qué, 5-2 sellos, tancando a palo, 7-5 nosotros, 1-0 y saque. ¿Con un brequeado? Sí, o sea, fíjate lo que está, 5-2 de la Lima, 7-5, 1-0 y saque, y nosotros, 6-1-6-0. ¿Por qué pasa eso? O sea, que metieron 12 juegos seguidos, sin irlo. Qué raro, no me acuerdo, porque, Portugal, búsquenlo. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Qué pasó? ¿Se apagó la luz ahí o qué pasó? Nos encontraron un poco la vuelta, y se pusieron, que eran los velas de Lima, y se pusieron en modo apisonador, y no encontramos solución, no encontramos solución, y se te empiezan a ir los juegos, se te empiezan a ir los juegos, y nos vimos. Y no hay que hacer, y no te encuentras la vuelta, y se te va. Y se te va. Fede, 2024, con esto te vamos a terminar ya, no te molestamos más. 2024, ¿qué pasa con 2024? Hemos un año bisiesto, ¿no? Creo que tiene un día más. no te vayas, no te vayas, por tal. ¿Va a haber 2.0, versión 2.0? ¿O cómo es la cosa? Con Paco, no, con Paco seguís, Hay una pregunta comprometida. Sí, sí, yo me estoy haciendo aquí, como que no sé lo que pregunto. ¿Sabes? ¿Sabes que hay un quilombo terrible por ahí afuera? Sí, 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 claro. En el mundo, en quilombo terrible. No la tienes por qué responder. No, 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 puede ser el comodín del que quiera. Yo no tengo problema. Claro. Te tiene una estándar. No te voy a mentir, todavía no sé mi futuro, nada, no sé nada. Estamos esperando, creo que muchas parejas, ver qué va a pasar, en realidad, cómo, cómo, cómo se va. ¿Alguna pareja? Si siguen o no, y demás. Así que yo te digo que el avispero está está ahí, con movimiento, ¿no? claro, no se sabe qué va a pasar. Con Paco, la verdad, creo que estamos jugando muy bien. Muy bien, muy bien. Este tramo de temporada, que engranamos súper bien. Muy bien. Estuvimos hablando un poco y demás. Yo lo dejo ahí, que no sabemos todavía, no sabemos todavía qué va a pasar. La verdad que me siento muy bien con él. Y nada. Pero esto no tiene que sonar, como que queremos que... no, ni hablar, La pareja, ¿verdad, Mati? No sé todavía lo que digo, no pasó nada. Con Paco están para ganar la toca. Claro, por eso digo, nada, están ahí un poco de todas esas cosas, y nada, se decidirá en esta semana, así que verán noticias en redes. ¡Upa! ¡Esta semana! ¡Esta semana! ¡Uuuh! ¡Semana! ¡Semana feo de semana! Quedan dos torneos y el máster, ya no hay mucho más que... Claro, ya no hay mucho que decir. Entonces, se va a mover ahí mucho. Ahí lo dejamos. La pregunta es, ¿vos sabéis algo ya cerrado o no? Yo, a ver, yo lo único que se escucha es lo que todo el mundo sabe. Yo hago una respuesta estándar. Como lo ganaste el año y pasó, el juegaste al revés. Te vas a decir a Paco, Paco, papá. ¡Sí! Paco, papá, yo de revés. Le dejo la previsión. Ahí está, ahí está. Paco. Venimos pidiendo eso, un partido, dejarnos jugar cambiado, por favor, porque creo que Paco se merece otra oportunidad. Yo de revés estoy jugando bien. Vos ya demostraste el juegaste bien. Claro, ¿viste? Yo no tengo que... Y Gaby dice, ¿ustedes hacen eso? Yo me voy. Se levanta y se va. Se levanta y se va. Pero bueno, creemos que en el máster por ahí nos dejan... Un cambio de lado. Un cambio de lado, sí, arrancar cambiado. Si perdemos el set, bueno, volvemos al final. Y aviso, que no se enoje que nos toquen contra nuestra, no piense que lo estamos boludeando ni nada. Que ya está pensado. Ya está pensado hace mucho que queremos un torneo, pero no nos están dejando. Bueno, Gato, una última pregunta para Fede, Mati. No, yo agradecer que viene. Obviamente me siento muy identificado con su juego y con su forma de... Porque al final no deja de sufrir en la pista. Constantemente porque es un trabajo, la gente no lo entiende, pero es un trabajo muy arduo lo que él hace. Porque somos bajitos y lo vuelvo a repetir, es muy complicado lo que él hace. Y bueno, y ojalá lo pueda disfrutar mucho tiempo más ahí arriba. Como que no todo el mundo aprecia lo que realmente el valor de un tipo dry como él, ¿no? Efectivamente. Que va al revés y juega así con el pucho, ¿no? No, pero muchas veces se valora a los que le pegan y tal y no ven el desarrollo. El sacrificio. No, el sacrificio es el desarrollo que hace para que todo salga bien. Messi juega muy bien, pero si Iniesta y Xavi no se la ponían, no hubiera salido. O pudió la traga, mandando la traga, pudió. Entonces, bueno, y eso es... Es un equipo. Yo creo que la gente que lleva mucho tiempo para él lo valora, pero la gente nueva en un remate de la línea que en un desastre. Sí, en el lo fácil. En el lo fácil. En el tirito, no en un tirito. En el resultado. Bueno, Fede, muchísimas gracias. No, por favor. Tu tiempo es muy valioso y tenemos que volver. Voy a volver a que me enseñen la bajada ahí por el punto. Bueno, escucha, aquí siempre a Pacito, a Paco, le dijeron que teníamos un reto ahí. ¿Hay un reto? Sí, está por caer el título, ¿no? Quieren que caiga. Sí. Están trabajando, el otro día hablamos y ahí... le dijimos que si ganan tienen que volver al programa. Ah, perfecto. Si volvemos, tenemos imágenes. Juego con el gato y vos con Paco. Vale, perfecto. Un set. A muerto. No, yo al dry, voy al revés. Ahí está. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Nada, despedirnos. Como siempre, agradecidos a todos. Nadie pregunta que había que hacer o qué? Pregunta... La gente, la gente. Sí, tengo aquí alguna pregunta. Tira, tira, te voy a tirar un par de ella. Sí, sí, sí. Hay una de un chico que se llama Unai, que no sé si el gato la conocerá, que hace una pregunta que tiene que ver también yo creo que con alguien que creo que conoce muy bien. Sí. La pregunta es ¿cuánto mides? Ah, hice un 70 por pintur, pero estoy un poquito para... No, un 78. Ojalá. Creo que un 169, creo. Mati, tú? Trae un 168. Soy más alto. ¡Upa! Me pongo las pilas. Me pongo las pilas. La que te hizo la pregunta es mi hijo. Claro. Y es chiquito y bajito. No pasa nada con ser bajito. No pasa nada. Mirá papá y Chingo está tratando de seguir en el legado. Bueno, hay otra que creo que casi hemos contestado, pero pregunta... Lucas dice que ¿con quién volverías a jugar de revés? ¿Con qué compañero? Te animarías, ya has comentado de Paco, pero si, no sé, en alguna parte de tu vida te pide jugar al revés, ¿con quién te gustaría jugar de derecha? ¿A la derecha? Sí. No, él de revés. ¿El de revés? Por eso, que aquí me liquide. Él ya juega a la derecha, claro. No le diga mentira, o sea, el máster que juega con Martín, o sea, yo ya sabía que jugaba muchísimo, que es un animal porque lo podemos ver todo, pero estar al lado y ver cómo confía ese hombre, cambia mucho. Sí. No me da igual, o sea, a ver, es verdad que justo vengo toda la vida jugando con él y yo sé que es un animal todo. Sí, sí. Pero ese torneo para mí, lo tengo en el corazón porque aparte de poder jugar con él de vuelta después de menores y todo, que somos amigos y todo, vi lo que es, o sea, lo que es, lo que es, o sea, es un animal. El jugador del chacacé es bueno al jugador de revés, ¿no? Sí, igualmente Martín, que no quería en un momento hacer comparaciones, pero se le nota desde afuera que tiene una actitud 100% power, más o menos que adentro se notará mucho más. El doble, el doble. Y enfrente y al lado. O sea, es una persona que te incita a jugar bien, ¿entendés? O sea, que es tan positiva constantemente de dale, no pasa nada, tírala, tírala, que yo te ayudo, no sé qué, no sé cuánto. Claro, que te meten en una dinámica muy positiva, muy positiva y ahí jugás bien, obviamente. Tira para adelante. O sea, cuando tenés una persona que confía mucho en vos, te saca tu mayor rendimiento, yo creo que Vela ha sido uno de los que mejor ha sacado rendimiento a cada compañero que tiene, loco. Total. Y es una animalada. Pero, ¿también sabes con qué jugaría? ¿Con quién? Con Johnson. ¿Con Johnson? Sí, te cuide el medio. ¡Es un rayo, loco! ¡Blo, le pega todo! Y también tiene el power de YouTube. Tiene el power Tiene el punch. Y lo que es enérgico. Eso. Sí, sí, es una bola de nervio ahí en la cancha. Última, yo creo que, dale, dale, perdón, no digo, que si le pedís que vaya hasta allá y hasta allá, va, 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 se rompe, se rompe. Va para todos lados. Sí, sí, sí. Yo creo que la última, para despedir, vamos a despedir con esta pregunta porque os concierne a los dos. La pregunta es, a ver, Arkith1007, dice, con Mati en su prime, comento álgido, de derecha y tú de revés, ganaréis torneos así. Seguro. Yo me voy alto, vámonos. Bueno, nos dejamos aquí para contestar ello, vale. Chao, yo pongo la mano que sí. yo creo que sí, yo creo que sí. porque Mati en su prime era una locura. O sea, ya ganaste, ganaste de revés, con Cristian Gutiérrez, gané varios y bueno, yo creo que sí, o sea, la pregunta es que sí. Fácil. No fácil, pero sí. Sí. Seríamos luchadores. Pues nada, despedimos. Muchas gracias. Gracias. Se moví largo, ¿no? ¿Eh? No, no, porque como vas hablando así, fijate que las preguntas ni las tocás. Ahora, ahora hay diez. ¿Cómo va? Yo creo que es el más largo, lo hicimos, ¿no? Si el departamento se quedó, se te puede hablar, no pará.